qué tal bicheros clientes y amigos de fiorrat y nuevos días vieron te voy a tirar el este Sergio Díaz su presentador y el día de hoy tenemos video polémico, video importante es un video informativo que tienen que saber, espero lo entiendan y la otra es les voy a pedir de favor que esta vez si nos apoyen o apoyen o apoyense pues, apoyen al proyecto, a la idea compartiendo, dándole like y explicándole a la gente que si se le atreva a preguntarles entonces al día de hoy vamos a hablar sobre la nueva ley que va a afectar a la vida silvestre y en general es a todo el conservacionismo, según ellos conservacionismo entonces ¡comenzamos! bueno, de qué vamos a hablar o qué es este relajo, yo les había dicho en el en vivo de la semana pasada que iba a ser sobre la ley que está conocida como ley Varela por la persona que lo está poniendo esta persona es la diputada Leticia Varela luego les checo más pero es de Morena este, el punto importante aquí es dos cosas primero, primer punto cuando entró el señor presidente algo ese que me voy a contestar al rato cuando entró, es el señor presidente dijo que iba a apoyar al protección digo, o sea, a la vida silvestre a los que simplemente trabajamos para cuidar áreas verdes y cosas así por el estilo y de repente salen con esta ley ¿qué va? la verdad les voy a ser honesto no he leído toda la ley he leído algunos artículos y algunas partes y he platicado mucho con gente pero lo estamos mencionando porque se metió muy rápido o sea primer punto si nos ponemos a pensar esto fue expuesto de esta forma para que lo aprovecharan, para que lo aprobaran y no nos diéramos cuenta para que no nos pudiéramos defender ¿ok? todo el medio que estaba fue muy rápido de repente cuando esto pasó hace un mes porque fue hace un mes cuando ya la metieron para que se aprobara a la siguiente semana este, no había mucha información al respecto realmente mucha gente no sabía estábamos ahí como que en la lenta y empezaron a surgir post al final de o sea, dos días antes de que ya se fuera este, a aceptar a meter a revisión la ley dos días antes fue cuando ya empezaron a moverse la gente ¿no? Charlie fue el primero que llevó a meterla en las redes sociales pero después de ahí ya no la apoyó más porque tampoco él sabía si era cierta o no yo comenté de inmediato les dije a todos en las redes sociales y a cuates míos ya en lo personal pues entre que sí es y que no es firma porque se había hecho una petición de firma para prohibir la ley se hizo este, y se mandó pero nadie realmente sabía que era entonces lo que se decía de esta ley o lo que se dice para rápido son tres puntos muy importantes el primer punto es la prohibición de la venta y compra de vida silvestre o de cualquier animal no sé muy bien cómo lo especifica pero es así la prohibición de cualquier venta de esto de explotación y aprovechamiento dentro del territorio del DF y todos los que están por fuera van a decir y eso a mí que bueno el problema lo que te afecta es que siempre el DF es como el laboratorio y si se prueba después van a generar para todo o sea en algún momento fue para la del DF lo que sí es que si la ponen en el DF a los meses poquitos meses se va a todo el centro de la república y no acaba ni un año cuando ya está en toda la república lo mismo pasó con lo de los animales este psicos sin animales ¿no? y ya sabemos que esa ley no sirvió de nada nada realmente nada más que para que ciertas personas se metieran muchísimo dinero con los apoyos del gobierno que salieron bueno después de ahí primer punto es la prohibición la prohibición segundo punto es que la autoridad que no sea gobierno o sea la autoridad externa hacia la protección de animales y todo esto se quedaba en las protectoras de perros ¿vale? entonces ¿quiénes son las protectoras de perros? médicos, veterinarios súper preparados para no son señoras son personas que no tienen un como un cargo atrás no tienen una profesión no tienen una carrera dentro de y lo único que hacen es llegar a agarrar perritos está chido si quieren hacerlo seguir haciéndolo y todo es necesario que estén ahí el problema de esto es que no tienen ni idea de cómo se trabaja con vida silvestre es muy diferente y los videos ahí están o sea la información las pruebas ahí están váyanse a internet todos nos reímos de la chava que dice ah voy a rescatar a esta tortuga y la avienta al cenote y es una tortuga terrestre ok o sea adiós tortuga se murió todos nos reímos de la chava esta también en España que llega a liberar estamos liberando animales para conservar con y libera conejos en una zona donde está prohibido porque no hay quien nos deprede y los conejos crecen así y la señora tuvo una pena una penalización y todos los lajos se metieron broncas creo que hasta días estuvo de cárcel por eso no están preparados entiendan que para hacer todo este tipo de cosas se tienen que preparar bueno si seguimos el ejemplo de quien está en la presidencia y quien ha estado en la presidencia pues si verdad pero bueno esos son ellos nosotros no nos vamos a dejar para que esté así porque así como ustedes se sienten mal porque de repente no hay animalitos en la calle o están animalitos o todo pues también nosotros nos sentimos mal de que nos ofenden si tratas de decir que somos asesinos o que estamos mal trabajando con la vida silvestre cuando lo que queremos hacer es que se conserve de buena forma ¿no? es lo mismo así como tú piensas nada más en ti también podemos pensar nada más en nosotros por eso es que se pone el segundo punto es ese y la tercera y la más fuerte es que se obligaba a médicos veterinarios a trabajar muchas veces de gratis ahí estaba ajá a que digas consulta este sin importar tus honorarios y cosas así por el estilo o sea son las tres formas el control o sea con la prohibición de venta de animales y todo esto se nos ponía la pata en el cuello de nosotros ¿no? entonces ¿a qué vamos con esto? sí a los de vida silvestre no los dejes que reproduzcan no los dejes que estén trabajando ni nada de eso pero ellas si hacen sus campamentos estos para adopción de perros y el perro no te lo venden porque ya lo tienen de gratis el perro te lo dan de gratis pero te cobran al doble todo lo demás la correa la pechera la casita todo lo demás es un super negocio véanlo de ese punto de vista es un super super negocio entonces ahí ellas están bien y ellas pueden decir quién sí y quién no por lo menos digo por lo menos en cuanto llegas a un gobierno pues el pueblo tiene que votar por ti mínimo y a nosotros que no pelamos el gobierno pero está allí segundo punto el lado de que ellas se queden con toda la fortaleza ellas toman la decisión son parte y castigo juez y jurado pónganle pues de dónde si ya hay puntos en los que no se debe y entonces ¿a qué va todo esto? esto va a tener más poder para dárselo a ellas es una ley que está hecha en cinco minutos después de que nosotros publicamos y estamos estando viendo el día de hoy viernes estuvieron sacando unas respuestas unos videos donde hacen ellas se reúnen son puras mujeres repito yo no tengo nada en contra de las mujeres pero es gracioso que sean puras mujeres que están en eso son puras mujeres que están ahí hablando y dicen que no ahora el punto es nos ponemos las pilas empezamos a ver checamos y se empieza a organizar la gente y de repente se empieza y sale la asociación canófila mexicana y dice estamos apoyando y de repente salen los veteranos y dicen wey yo no tengo o sea yo no voy a trabajar de gratis primera de cuentas porque no puedo porque también tengo que comer yo y también tengo ganas de tener dinero segunda es no me van a venir a decir a mí cómo hacer mi trabajo alguien que no se dedica a esto porque no es nuevo hay videos así como todo donde hay protectoras de animales que tienen en un cuatito de 4x4 15 perros donde le están dando de comer con marcas de alimentos super bajas o sea super feas que no les nutren nada que el tiempo de vida que debería ser de 15 años se los reduce a 5 porque están ahí mermándole y todo no es lógico o sea si es muy emocional todo pero quiten la emoción de piénsenlo realmente porque la emoción es importante pero lo que conduce el barco es la razón entonces ellas si vienen y nos critican a nosotros a todo y nos dicen hasta lo que te vas a morir y vean algún día vean un post los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando vean un post de alguien como lo critican las protectoras de animales jamás razonan son como las feminazis y todo ese relajo nunca razonan insultan de inmediato y luego luego se van a denunciar las páginas para que entonces le cancelen y todo ese relajo y ahora salen como se mueve se hace una junta se llega el martes pasado que fue el martes 3 de diciembre entonces es una marcha y al parecer si se logra bloquear la ley y se pone en la espera a ver vamos a ver los que estaban como principales eran los médicos veterinarios fueron los que más se movieron entonces como ya vieron eso estas personas la diputada este y la asociación que estaba representando ya vieron eso ya salen a decir no señores eso no fue verdad muchos puntos de la ley no son ciertos no estamos manejándonos de esa forma nosotros queremos los médicos veterinarios son nuestros principales aliados yo me gasto y así lo dice yo me gasto mi salario si un salario que te paga el pueblo un salario que sacas de las arcas del salario público donde no haces nada pusiste una prueba de ley y todavía dice la señora me puedo equivocar porque soy humano no soy perfecta pues si es tu trabajo mija y no te están pagando dos pesos un salario de una diputada es 60 mil pesos mensuales que levanta la mano los que me están viendo quien gana cerca de 60 mil pesos mensuales nada más yo pero ustedes no yo hago bien mi chamba y ella saca una ley tonta y todavía dice es perfectible ay un poquito de arrogancia no así no es que es la verdad la señora no tiene nada de razón no tiene ningún contacto porque luego luego dice los peluditos de los peluditos de pero ya prohibió el aprovechamiento y el control de todas las especies no dijo nada más perros y gatos dijo animales en general dentro de la ley ajá ahí le está pegando todo todo todas todas las especies no nada más a los perritos y todo el relajo que quiere rescatar y todo lo demás entonces lo importante de aquí que ustedes entiendan yo no los quiero ya no los quiero dar más razones yo les doy razones suficientes para que ustedes entiendan que la ley es mala y no procede ¿por qué? porque fue un chanchullo para obtenerlo de esa forma y tener más votos esta señora viene trabajando desde hace 12 años con las protectoras de animales porque controla de esta forma controla como son súper emocionales totalmente emocionales pues lo que pasa es que vas a votar libremente y no te vas a informar porque no razonan es totalmente emoción entonces dale y voy a seguir teniendo este apoyos y voy a tener más votos para yo seguir viviendo del erario público ajá porque yo voy a meter y entonces seguro mi candidatura por tres años más para yo seguir sacando dinero esa señora no se mancha las manos cuidando perros no limpia cacas no están las enfermedades no está en nada nada de eso señores el proteccionismo es una tontería pero es un gran negocio peta que es el mejor representante de eso tanto en España como en Europa tiene levantadas demandas fuertes en algún momento se los puedo poner digo no he sido tan político para eso vamos a ver qué tal nos ve pero tiene levantadas demandas fuertes en Estados Unidos hay un video que circula en redes sociales donde se ve claro como sacrifican animales que va en contra de lo que ellos dicen es el principal postulado y va en contra de bueno estas personas están tratando de seguir lo mismo ajá y para parar rápido el chiste de esto es todos tenemos derecho a vivir todos tenemos derecho a tener un trabajo y yo no soy ningún asesino porque yo llegué a criar animales para seguir la cadena alimenticia normal que hay en esta vida y se siga ok que los hagan pensar eso puede ser otra cosa pero yo sigo en lo mío y no estoy haciendo nada malo malo si de repente es aprovecharse de la gente tratarlas de ignorantes y de tonto para poderme aprovechar y que entonces ellos nos pongan como diputada y yo seguir cobrando de gratis porque no hago nada porque de repente cuando es una ley y me la paran porque está mal hecha yo diga ay es que eso nos puede pasar a cualquiera es perfectible no perfectible sería que llegaras a la perfección es rumbo a la perfección y tu ley está muy muy fuera de llegar a la perfección porque te asesoraste de gente que no trabaja para nada en este medio no hay ningún solo veterinario y lo más importante si tú eres amigo veterinario amigo biólogo que está trabajando en esta ley no pienses en que te puedes aliar con ellas para de esta forma agarrar más poder y todo si los médicos veterinarios no se defienden ahorita y no se quedan con nosotros en este sentido o sea si no nos hacemos fuertes si los médicos veterinarios de repente empiezan a pensar que aliarse con estos cuates del partido y todo eso con ella les va a dar para mejor pues no al rato te van a dar la vuelta así es la política no pienses que no te manejen ese ego para que tú llegas y digas ah bueno ya está me voy a unir con ellos y todo no es cierto que levanten la mano de la misma forma por favor los médicos veterinarios que nos están viendo que nos comenten aquí porfa porfa quienes son los peores clientes clientes recuerden que es el dueño del perrito el paciente es tu perrito y todo ese relato si pero clientes es el que lleva el dueño quienes son los peores los peores clientes para las veterinarias yo tengo un montón de amigos veterinarios y es así las protectoras los que llevan su proteccionismo a diferencia de las protectoras fuertes que tienen a su médico veterino que su primo o algo así y en sal si lo meten y todo de nuevo vamos a la clasificación de aspectos pero bueno me accedí un poquito en el tiempo que tenía pensado eso fue como que lo más fuerte si quieren saber más de la ley y todo pues métanse a investigar la verdad está muy chido para saber y para que se puedan proteger recuerden que tenemos que ejercer nuestro voto y todo bien de buena forma para que se vaya quedando y al rato no nos den la vuelta con todo al rato no vayas a pagar tenencia o sea una mensualidad por tener un perro no pagues una mensualidad por tener un gato no es un lujo es algo necesario que debemos de tener contacto con las demás especies ¿va? pero bueno comentenme que les pareció el video si quieren complementarlo o si están en contra de como quieran ustedes no hay ningún problema este solo por favor de una forma decente y sin irnos a este excesos ¿vale? si fuera excesos haríamos un bueno ya es diferente pero bueno entonces ya saben comentennos síganos compártanos lo más importante es que compartan nuestras redes sociales tanto el video como otras este otras publicaciones para que se entienda y se vea para atrás esa ley ¿sale? entonces ya saben yo soy Sergio Díaz ok que estén bien que estén que estén y se vea para atrás que estén bien